Está todo listo, el pitazo de Pesota, ya están jugando en Cucuy, Gimnasio y Boca, Palermo que resbala, hay mano de Palermo, es tiro libre para Gimnasia. ¿Qué pasa, Carlos, ya empezás? La bajaba Juárez, la tiene Mencia, se le escapaba Mencia, levantando la cabeza y metiendo el pelotazo. Recupera el chicho, Serna toca para Samuel, comprometido, iba Guibergis, que cobró, tiro libre para Gimnasia. Construcción de Samuel, se equivocó Serna, lo exigió a Samuel, tenía encima al jugador de Gimnasia, era Guibergis. El tiro libre para Gimnasia, está bien cobrado. Aquí lo vemos a Walter Samuel, acomodando Córdoba la barrera, le va a pegar Pedrito Guibergis. Esta jugada siempre la arman con Lobo, está también Piro. Dale, Pedro, recién arranca, no demoresta. El centro de Pedrito Guibergis, Juárez, gol. Gol. Gol de Gimnasia. No fue Lobo, no fue Piro, fue el negro Juárez, que no toca al bandoñón, gana Gimnasia, a Boca, 1 a 0. Qué buen cabezazo de Juárez. Sorprende, no es fácil encontrar una jugada. Lo van a amonestar a Juárez por esta acción, ya le mostró la tarjeta y Juárez no se dio cuenta. Ahora, observa cómo le muestra a Petzota la tarjeta amarilla. No es fácil observar a un hombre, rival de Boca, que cabecee tan cómodo, tan libre en el área chica. Y Berguis levanta la cabeza y le pone la pelota a Juárez para que convierta. Está bien que gane Gimnasia, es más que Boca. Un Boca desconocido. Arranca Juárez. El toque venía ahora para Mencia, la picó Mencia, pasó Mencia. No puede Pereira, que va abajo, lo tendrá que cruzar Bermúdez, sigue Mencia. Ya lo cerró Bermúdez. A ver qué inventás, le tira el taco, rebota en Bermúdez. Tiro de Quina, favorece a Gimnasia. Armó bien Mencia, una buena incursión por el costado. Otro córner para Gimnasia. Cartes va a ejecutar, va Piro lentamente. Al primer palo Juárez, la recibe Mario Lobo, giró Lobo, le va a pegar Lobo. Tapó Córdoba, completa Palermo. Insiste, disculpame, sigue, sigue Gimnasia buscando. La tira aquí Cartes. Arranca cortando el Chicho Serna. Sacó Serna y la tiene Palermo. El pelotazo de Palermo va para el mellizo, tendrá que salir el loco, salió Novas Castellano. Bueno, aparece Palermo en un par de lugares, ¿no? En el área, rechazando esa pelota. Acá está la jugada. Mario Lobo lo hace pasar de largo a Serna. Surdazo Córdoba y la saca Palermo, que después le metió el pelotazo. Marito Lobo, la carta ofensiva del Lobo Juqueño. No podía caña. Rusito. Cartes. Va a encarar Cartes. El pelotazo de Cartes. Míralo al chileno. No pierda la tranquilidad. Afílese a consolidar el futuro en primer lugar. Este es el remate del chileno. Se va más lejos de lo que uno suponía. La salida es con el Vasco. El toque del mellizo Guillermo. Va para Pereda. Lo tiene a caña por el medio también. Al mellizo. Va el mellizo sacudiendo. El mellizo. Gol. Gol. Gol de Boca. La hicieron entre Pereda y el mellizo Guillermo. Sí, sí, pelado. Gol de Boca. Empata en Cucú y Gimnasio Boca. Están ahora uno a uno el mellizo Guillermo Barros Esqueloto. Aprovechó el horror del fondo del equipo jujeño. Algunos se adelantaron para el fuera de juego. Otros quedaron enganchados. No estaba Mencia. Y Guillermo le pega de primera después del pase de Pereda. La pone entre Castellano y El Palo. El gol número 65 de Guillermo en primera división. Golazo. El colombiano Serna. Diego Caña que aparece. Me extraña mucho a Riquelme esta noche me parece. Bueno, no hay... Ah, mirá la patada de Guillermo. Qué bueno, me lo está, seguro. A ver. Sí, sí, pero me ha sido para tanto. Quiero verlo. No, pero además le habían pegado feo a Guillermo dos veces. Y Guillermo termina recibiendo la tarjeta amarilla. La protesta a Caña. La cuarta tarjeta, ¿eh? La cuarta. Sí, sí. Otra vez. Se tiene que cuidar contra Instituto, Guillermo. La verdad, no era para amonetar. Tené las hojas, le digo. Castellano metiendo este pelotazo. A posición de Lobo, cabeceaba Samuel. Ahí tiró de esquina para gimnasia. Y reclama, si cabeceó Samuel. Y baja Palermo otra vez. Boca cuida este empate. Aquí lo vemos a Juárez por el segundo palo. Están tomando buenos recaudos. Está Piro, está Sandy, va Piro. Milagro en el área de Boca. Y no me quedo corto, ¿eh? No me quedo corto. Coge, toca para Guillermo. Palermo sigue en el área. El centro de Guillermo. ¿Qué pasó con Palermo? Va Pereda, va Pereda, Pereda. A Lima sin escala, Chino. Pero pareciera, vamos a ver a Palermo. Ahí está en el fondo. Está Palermo, va a buscarlo, empuja Mencia. Después Mencia se tira. Me parece que hay infracción. El árbitro deja seguir. Es una dudosa manera de aplicar la ley de la ventaja. Ya partió el pelotazo de Castellano. Samuel no podía paler. Ah, no, le cobró falta a Aguirre. Pero bueno, fue más claro el penal que esto. Por eso se ríe Bianchi, mirá vos. Ay, pezosa. Está Samuel en el área, por supuesto, Palermo. Va el Chicho Serna. Aquí está moviéndose Samuel que no puede. Le quedó al Vasco, a Rua Barrera, a Castellano, Palermo. Gol. Gol. De Boca. Tu tomas, loco. Que tuviste una semanita. Ganaba en Cucuy. Dos a uno. Su goleador, el goleador del fútbol argentino, Artín Palermo. Cuánto que tiene que ver el lugar donde está ubicado Palermo. Que agradece y se agacha para recibir el beso de Serna. 95 goles de Palermo en primera división. Veamos. El centro. Rechaza Juárez. La pelota pica y le queda al bajo. No tiene marca. ¿Dónde están los defensores? Salva Castellano, gol de Palermo, que está en el lugar justo en el momento indicado. Vuelve a demostrar su fragilidad defensiva gimnasia, que no merece ir perdiendo. Pero Boca tiene atacantes de lujo. ¡Carte! Pasó Carte. No puede con Tito Serna. Gustavo. El chino. Pérez a Caceler y pasa. No pueden con él. Lo tiene a Palermo. Lo tiene a Caña. Toca para Palermo. A sacudir. Va a sacar el latigazo de Palermo. Rebota a Aguirre. Lo toma Aguirre. Aguirre. ¡Penal! ¡Penal! Dice Pechota. Lo estaba tomando y después lo largó. La querés ver de nuevo conmigo. Sí, a mí me queda la duda realmente porque... Veamos. No me queda claro si hay penal. A ver, ahí lo suelta. Ah, hay una patada de Aguirre. Cae Palermo pesadamente. Ve esa patada, es penal. Veo. Está bien. La gran chance para Boca de irse al vestuario. Ganando 3 a 1. Tiene la chance el metizo Guillermo. ¡Va Guillermo! ¡Guillermo! ¡Castellano! ¡Pero penal! ¡Ándaro! Especialista en atacarles penales a Boca, Castellano. El quinto penal, lo habíamos dicho. El quinto penal que le detiene Castellanos a Boca. 16 en su carrera. Tirámelo a la derecha, Mellizo. Allí va el remate. Salva Castellanos. Un especialista que, claro, no ha podido evitar hasta aquí la derrota de Chiqui. Y se termina el primer tiempo. Después de nuevo, vemos la acción de Castellanos, atajando el penal. Pechota anuncia que aquí en Cujuy ha finalizado la primera etapa. El segundo tiempo está todo en orden. Ya están jugando la segunda etapa. El segundo tiempo. Ignacia 1, Boca 2. El lateral se da para Boca. Pensativo, pero más tranquilo. La estaba jugando Piro. Aparece por aquí Juárez. Amaga Juárez. Pasó con Bermúdez. No pudo con Gustavo. Estaba Serna. Le cometieron falta de tiro libre. Entre dos. Entre Gustavo y Bermúdez le hicieron la falta. La primera vez que lo inquieta, Gimnasia a Boca con este tiro libre. Va Pedrito Guibergui. Le sacó pelusa el travesaño, Fabri. No pierda la tranquilidad. Afiles a consolidar el futuro en primer lugar. Esperaba en el centro. Sandy, Aguirre, Espiro. Le pegó al arco Guiberguis afuera. Aquí lo vemos a Piro esperando en el área. Otra vez Guibergui para el tiro libre. Prefiere buscar a Marito Lobo. Posición fuera de juego. Bueno, Marito, Marito. Tranquilo. Lo van a amonestar, ¿eh? Serenate, Mario. Relajate. Vamos a ver la jugada. Y está claramente adelantado Mario Lobo. Por lo menos metro, metro y medio. Y sigue protestando. Está amonestado y sigue protestando. Y me parece que lo van a echar. Mirá, lo echaron. Qué tontería. Está descontrolado Lobo, ¿eh? Lo frena Roborrena, lo saca Moreira. No puede ser. Raro lo de Mario Lobo. Un jugador de su experiencia. Se queda fuera del partido con River. Qué favor te hicieron, pelado, ¿eh? Aquí resbalaba, no podía Mencia. Recuperaba Pereda. Pasa por el Chicho Serna. No se fue la pelota. Estaba Palermo que la recuperaba. Arroa Barrena. Ah, bueno. El árbitro no lo dejó pasar. Viene la pelota para el Vasco. Posición fuera de juego de Arroa Barrena. Si fue, fue por esto, te digo, ¿eh? Qué pena. Qué jugada curiosa esta. Primero, un jugador de gimnasia se lo llevó puesto al árbitro. Y aquí, bueno, una jugada para observar con detenimiento. Mientras vemos a Calito Bianchi. Entiendo el centro, Diego Caña. Saque de Arco. No digo nada. No, no. Le pegó mal, Pereda, fuera. Le vemos a Caña allí. Tranquilo, reposando. Está llegando para pegarle, picando la pelota al Messi. Saque de Arco. Otra oportunidad para Boca. Sí, fue abajo Sandy. No pudo entrarle bien Guillermo. La quiso poner entre Castellanos y el Travesaño. Fíjate, recibe solo. No tiene compañía. Por eso la pone por arriba, afuera. Otra vez. Una vez más. Guillermo. Da chance de definir el partido. Quiere salir Gustavo. El Chicho Serna. Palermo que la va a cambiar. Venía quitando Sandy. Le volvía a Ruabarrena. Aquí aparece Martín. No podía. Mencia. Va el Chicho Serna. Mencia, que se lo lleva por delante. Vení para acá. Lo van a amonestar y ya estaba amonestado. No, Roja directa, mirá. No. No fue para tanto, che. No sé, eh. Me parece que Serna quiere jugar la pelota. La juega antes, me parece, de que Mencia llegue. A ver. Sí. Ahí está el golpe de Mencia. Es un puntapié. Está bien. Mientras veíamos al Chicho Serna. El lateral se va a venir para Gimnasia Grima de Jujuy. Lo hace el boliviano Sandy. La bajaba Ruabarrena. Chicho Serna. Devolví a Gustavo. Otra vez Serna. Serna. A las manos del loco castellano. No es tu fuerte, pelarista. No, pero hizo un buen segundo tiempo el Chicho Serna. Fíjate, otra vez. Tiene un solo gol en primera Serna en boca. Se lo hizo Aníbal Senrosario. Se nota. Un paro ruso mirando el partido. Palermo que la cubre y la aguanta. Estaba en la marca Balborín. No digas nada. Ya viene el saque de costado. Lo venía buscando a Balborín. La roba a Palermo. ¡Va Palermo! Se le puede pedir algo más a Palermo. Hizo un gol. Le hicieron el penal. El pelotazo de Castellano. Ganaba Samuel Arriba. Muy seguro. Le volvía Aguirre. Traba y gana el mellizo Gustavo. Lo tiene a su hermano mellizo por la derecha. Lo tiene a Palermo por la izquierda. Llega a Pereda. Varias opciones. Pegale al arco, loco. ¡Eh, Palermo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Con la ayuda de Castellano, Boca liquida el partido. Martín Palermo. Ganaba Boca. A Gimnasia Grima de Cucuy. ¡Tres a uno! No fue un tiro fenomenal de Palermo. Fue un zurdazo. A buscar el arco. Castellano dio ventaja en esta jugada. Fijate, una jugada muy parecida al gol de Guillermo. No hay lateral derecho en Gimnasia de Cucuy. Ahora está expulsado Mencia, claro. Le pega a Palermo. La pelota pasa al lado del cuerpo del arquero. El gol número 96 de Palermo. A cuatro de los cien. Antes de irse a Italia, ¿no? Mira el festejo de Palermo. Y el 3 a 1 no hay nada que hacer. Está todo terminado. Aquí va Bermúdez, dominando Bermúdez. Va a ganar Boca en Cucuy. Señoras y señores, ¡ha ganado Boca! Así lo anuncia Pezzotta. Con dos goles de Martín Palermo, uno del mellizo Guillermo. Le atajó un final castellano en el primer tiempo. Boca le ganó 3 a 1 al nuevo cujeño. Juan. Y pone el partido. ¡Gracias!